Un Hyundai Elantra de modelos recientes impactó contra la parte posterior de una unidad de mi macro periférico. Aunque el auto quedó destruido, no se registraron personas lesionadas de consideración. El siniestro se registró sobre periférico en dirección a San Martín de las Flores, a la altura de la colonia La Duraznera de Tlaquepaque. Minutos antes de la medianoche de hoy, paramédicos de Cruz Verde y bomberos recibieron múltiples reportes de un choque con lesionados en las vías en mención. Cuando arribaron, solo encontraron el vehículo y los tripulantes fuera y sin heridas. Después de una valoración, todos decidieron quedarse en el lugar para esperar el pase médico de sus aseguradoras. El camión de mi macro periférico recibió un fuerte golpe en la parte trasera. El coche se llevó la peor parte de todas. Rescatistas de la Villa Alfarera se encargaron de realizar trabajos de cenamiento y el tema quedó en manos de la policía vial. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.